bueno señores de regreso nuevamente al canal su servidor cof parker quien les habla chuso después de un largo torneo ayer me falta subir solamente la final par de retas que no tengo no sé quién las tiene igual no creo que me la manden pero me hubiese gustado tener las retas completas me falta subir la final del torneo de ayer no he terminado de vélez o que me quedé dormido habiendo creo que el águia no iba y que nadie esté y tita va jugando contra kmg el ego y por ahí me quedé dormido ahora tengo que ir a ver ojalá la final no haya sido sí y sí contra it y bueno es lo más probable voy a ver la última camada de dlc que fue revelada vamos a reaccionar a ello ok lo de lc que ya están y que ya van a estar disponibles creo que mañana el 8 porque hoy es 7 si mañana es 8 ya chiro roche ser mi roche y cristo roche los probaron en el ego o sea lo dejaron usar en el ego lo creo que estuvo jugando una reta de exhibición cristo el de colombia y contra un brasileño ahí que creo que fue lo que vi no me gustó el ya chiro toca que salga ya el mismo personaje y verlo del todo pero lo que vino me gustó de 6 al chiro lo vi como más tronco el crisis lo vi lento también pero como ya dije toca esperar que salga ya el personaje de todos los combos todas las cosas que tienen toda la jugada de los tres creo que el mejorcito que vi fue echar mi es lo que yo vi ahora no sabemos hasta que salga el equipo completo aquí tienen el traje alternativo el traje clásico de la 97 lo tienen también el cuarto team fue revelado e un team de samurai chado una cura hay otra ya la y que no sé quién es y creo que este haomaru si no me equivoco a un team de samurai chado en el tercer de la lc para mí en lo personal me hubiese gustado ver otro team de kof pero bueno al final cnk la que decide igual vendrán mucho más dlc esa tipa no sé quién es yo no soy de jugar samuel se ha brechado pero ya con esto se completa la última camada de dlc que había en equipo que estaban en siluetas que estaban ocultos y nos mostraron una sesión de lo que es nuevos dlc que van a venir al parecer van a venir así sin tines chingo chingo yabuki que viene y king kawang toca esperar a que salga chingo que no sale desde yo no sé si él salía en la 11 no sé no recuerdo pero chuso chingo no sale desde hace mucho que no fighter ya aquí se completan todos los dlc y los nuevos dlc que van a ir saliendo que faltan dos más que no han revelado eso va a ser todo irá nos vemos en un próximo vídeo